Bueno, pues estos son unos nuevos episodios, unos nuevos capítulos, cortos vídeos que voy a hacer con una persona que va a hablar de lo que es hoy día la salud mental. Aquí, como podéis ver, estoy, esto es la Facultad de Bellas Artes de Granada, que antiguamente era el antiguo manicomio de Granada. Esto se cerró allá por los años 90 y aquí estoy esperando a una persona que ya algunos conoceréis, ya viene por aquí, que es el doctor Antonio Higuera, jefe de servicio de psiquiatría en el Hospital Virgen de la Neve, aquí ya lo tengo. Muy buenas, Antonio. ¿Cómo estás? Hola. Este señor, bueno, pues, ¿cuántos años tiene ya? Unos cuantos años. Yo creo que más de 40 que fue cuando... Nos va a contar, vamos a tener el honor, para mí es siempre un placer estar aquí, porque además sabéis que es una persona que en esta lucha nosotros nos conocimos, no nos conocíamos, nos conocimos cuando empezábamos con las manifestaciones por dos hospitales completos, y bueno, hoy puedo decir que para mí es como un tío, como un segundo padre, y una persona que, bueno, muchísimos compañeros que han sido psiquiatras de mi quinta, pues le tienen un cariño especial, y ya entiendo yo por qué le tienen ese cariño. Es también un tío muy estricto, he dicho tío, es que ya le hablo con cariño. Y bueno, y aquí estamos en el manicomio antiguo, que es la Facultad de Bellas Artes. Oye, y me decías que por ahí, ¿no? Tú viviste aquí, ¿no? Y todo. Yo te comenté que yo vivía aquí, pero antes también tengo yo que echar algunas flores, porque esta sintonía tiene que quedar evidente. Tengo la misma más admiración por Jesús que él por mí, porque sintonizo en que es un tío valiente, que es un tío honrado, que dice las cosas por su nombre, llama al pan, pan y al vino, vino y eso, y defiende la sanidad pública. Con lo cual, tenemos ahí una sintonía absolutamente perfecta. Y encima nos hemos hecho amigos, bueno, pues nada, ya nos hemos declarado el amor. Y yo creo que ha surgido aquí una oportunidad tremenda para desgranar, pues lo que hoy día es lo que llaman salud mental, lo que hoy son los nuevos manicomios, como le vamos a llamar a estos episodios, ¿no? ¿Te parece bien además? Viene perfecto. Viene perfecto. Viene perfecto. Viene perfecto. Trabajas en la unidad de agudos, conoces la psiquiatría, habla con propiedad, luego que no nos digan que es que no hablamos con propiedad. Y sé que estos vídeos, cuando tú hables, van a producir, bueno, como siempre, polémica. Depende a quién, porque a nosotros nos importa fundamentalmente los ciudadanos, los pacientes, los familiares, a ese sector nos dirigimos. A mí, tanto como con Jesús. Con los que hablaremos también. El corporativismo lo tenemos superado, estamos vacunados de corporativismo. Y si algún compañero o coincidente de trabajo no le sienta bien, puede ser su problema. A nosotros nos importan las personas a las que atendemos. Bueno, vayáis cosas escandalosas. Bueno, yo creo que en el siguiente capítulo nos va a hablar de... Es que se me va la vista constante en toda hora porque es inevitable este sitio que lo habrá presentado Jesús en el que hemos quedado. Esto es la Facultad de Bellas Artes, pero es que era el antiguo manicomio de Granada. Cuando yo terminé la carrera, hace más de 40 años, pues un día lluvioso también, a mes y pico de terminar la carrera, vine para acá, me contrataron y he estado trabajando aquí, estuve trabajando siete años, pero con una particularidad, es que estuve viviendo dentro. Estuve siete años viviendo. Dormía, dormía. Dormía, comía, todo. Todo lo hacía aquí dentro. Estudiaba y me divertía cuando podía. Jugaba con muchos pacientes a fútbol. Eso que me había prohibido el director del hospital psiquiátrico porque era muy severo, muy tajante. Y me prohibía que jugara fútbol por la tarde con los pacientes, cosa que me encantaba. Otra agredí, salíamos y jugábamos a fútbol por la tarde. O sea que seis años de mi vida he vivido esto en todos sus interiores. Este lugar que de alguna manera simboliza lo peor de una cárcel y lo peor de un hospital. Llamar hospital a un sitio que solamente tenía un ATS para 400 enfermos. Y ese ATS, como escribía Máquina, lo tenía el director del secretario, pues llamar hospital a eso, la verdad, que un poquito, no sé, subido, ¿no? Pero realmente reunía las peores condiciones de lo que es una prisión y lo peor de lo que es un hospital. Porque estábamos aquí un médico de hombres, un médico de mujeres y el médico de guardia, que a veces hacíamos 40 días seguidos de guardia. O sea que me van a contar a mí guardia, libranza y demás. Bueno, pues en esas condiciones, 400 y pico enfermos. Un solo ATS, unas condiciones cuando poníamos suero de edad subcutánea, pero algo que parece del medievo. Conocí todos esos horrores, sobre todo estábamos al margen de la medicina, no estábamos insertados en la seguridad social. Y después de esos seis años que reconozco cada rincón de este lugar, donde también había gente maravillosa, también cabe decirlo, ¿cómo va a servir para esta serie de nuevos manicomios? Vamos a decirlo una vez, para no tener que repetir más. Todas las denuncias que vamos a hacer tienen una coletilla, salvo honrosas excepciones. Algunas veces las excepciones es que me sobran dedos en la mano para poder nombrarlos. Lo peor que me pueden decir a mí es que le recomiende a un psiquiatra en esta ciudad, porque es que empiezo a mirarme la mano y no encuentro. Pero hay honrosísimas excepciones, y eso cabe decirlo, para todos, para todos los sectores que vayamos a nombrar. Bueno, nos vamos a otro sitio, continuaremos en el episodio 2. Vamos a intentar hacer los episodios de 5 o 6 minutos, ir contando cosillas, para que la gente se vaya enganchando. Y para que vayan además muchos compañeros asimilando todo lo que este señor va a largar por su boca, que es preocupante. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. De acuerdo.